Ha sido ver una exposición de Eduardo Scala en la galería Guillermo de Osma. Ir a ver la colección de Comet de Liaño en el Reina Sofía. Seguramente una película de Finn Bender sobre la danza contemporánea de Pina Baus. No perderse la programación de los teatros del canal. Gracias por ver el video.